Yo me pregunto qué mal tan grande hemos hecho nosotros como ciudadanos de este país para que ustedes, la banda, la banca que hoy no se encuentra aquí, nos ignoren. Quisiera que en algún momento alguien me lo respondiera, sin importar el lado, en qué momento pasamos a ser tan insignificantes para todos ustedes, porque esa es la cruda realidad. Yo me pregunto qué mal tan grande hemos hecho nosotros como ciudadanos de este país para que ustedes, la banda, la banca que hoy no se encuentra aquí, nos ignoren. Quisiera que en algún momento alguien me lo respondiera, sin importar el lado. Quisiera que en algún momento alguien me lo respondiera. Quiero responderle a Daniela Alvarado, respetando absolutamente su posición. Pero hay cosas que no me cuadran. Ve bien, Daniela. De verdad, con todo respeto te lo digo. El año pasado nos pusieron a Nacho ahí. Y Nacho se hizo estrella como por un mes. Este año te colocan a ti. Nacho en esa oportunidad hizo un discurso a lo Leonardo Padrón que me llamó la atención. Pero yo dije, no hay problema. Porque a excepción de ciertas cosas personales, Daniela, todo lo que dijo Nacho es similar a lo que tú dijiste. Voy a empezar por allí. Segundo, me llama la atención esa sinergia o preproducción o casualidad de que en el momento en que tú estás hablando va la cámara rodando hacia donde está la bancada nuestra, que está vacía, por supuesto. Y está vacía por dignidad, Daniela. Pero, repito, hay cosas que no entiendo. Y recordé que Capitolio TV fue un buen negocio que hizo Miguel Ángel Rodríguez. Miguelito. Quien ha estado muy mal económicamente siendo diputado y luego terminó, después de dar varios traspiés, terminó montando Capitolio TV. Yo no sé por qué tengo la idea, Daniela, de que se leyeron ese discurso antes de transmitirlo para poder hacer lo que llaman preproducción, ¿verdad? Eso es más o menos. Y que todo quedara al pelo. Imágenes, discurso. Yo recibí una carta de una persona llamada Tania, que te la voy a leer. Es más o menos de tu generación. Después le voy a agregar algo. Fíjate que no edité nada, solamente puse una parte, dicho sea de paso quiero aclararte algo, ve, fíjate. Tú dices que esas dos personas ayudaron a tu papá y a ti a ir a ver a tu hermano, que en paz descanse, a verlo morir. Te anticipo algo, Daniela. Ten por seguro que el presidente Nicolás Maduro estaba enterado y dio su visto bueno, porque nosotros no nos aprovechamos de nada de eso. Y luego voy a decirte por qué. Nosotros no nos aprovechamos de eso. Nosotros hemos ayudado gente que luego ha hablado como no tienes idea. Por ejemplo, en el caso tuyo, es raro que tú no hayas trabajado en la Villa del Cine, porque en la Villa del Cine han trabajado gente que era ferozmente enemiga de la Revolución Bolivariana. Hicieron muy buenas producciones. Y profesionales, al término, pues como debe ser, hicieron muy buenas producciones. La producción de Miranda es una. en donde aparecieron personas, por favor, Miranda es una, en donde aparecieron personas que luego estuvieron despotricando al gobierno. Incluso una de ellas fue candidata por la oposición venezolana y salía a la calle a combatirlo. En La Guaira, por allá. Creo que fue candidata por La Guaira, por Vargas. Y sin embargo, a ella se le dio trabajo. Normal, hizo una producción. Hay un director, hay un guionista, me imagino, es un proyecto, y ellos tienen toda la libertad de colocar los actores que ellos piensen son los indicados para un personaje XY. Es raro que tú solamente te hayas dedicado solamente al teatro, por allí. Pero quería aclararte que el presidente Nicolás Maduro es un hombre tan sensible en esos casos, sobre todo en esos casos, porque ya él de por sí ha mostrado sensibilidad en todo lo que es esta lucha que tenemos y que tendremos que triunfar sí o sí porque no hay derecho a perder. Y en donde tiene muchos ribetes que tú no abordas en el discurso. Pero ten en cuenta que el presidente Nicolás Maduro sabía que tu papá y tú y aprobó que tu papá y tú fueran a Chile con todo el gesto humanitario posible. Y de hecho, hoy mismo, y agradeciéndote que tú hayas agradecido a esas dos personas, nosotros agradecemos que lo hayas hecho público. Porque nunca utilizamos eso. Ahora, yo recibí una carta de una persona más o menos de tu... una mujer, más o menos de tu... de tu generación. Dice, querida y admirada Daniel Alvarado, hemos crecido en la misma generación, en el mismo país. Tu vida es algo más pública que la mía. Tu medio siempre ha tenido como meta más alta a Hollywood. Cosa que entiendo por el tamaño de esa industria. Tuviste la oportunidad de presentarte ante la Asamblea Nacional representando a la juventud venezolana. Muy parca, sentida, haciendo un discurso que evidentemente te nació desde el corazón. Yo no estoy de acuerdo con ella en eso. Yo creo que a ti te escribieron el guión y le agregaste todas estas cosas personales. Pero no importa. Esto es lo que escribe Tania. Y es bueno que lo escuchen. Yo, como muchos jóvenes de este país, formamos parte de algún otro medio estudiantil, cultural, empresarial, deportivo o político. No todos tenemos ni la oportunidad o las ganas de irnos del país. Algunos creemos en el socialismo y otros no. Pero quiero hacer algunas aclaratorias desde otra perspectiva. dices que la revolución quebró a un país petrolero. Te preguntas, ¿dónde están las grandes obras? Dices que el país es reconocido en el mundo solo por sus índices de criminalidad y que estamos aprendiendo a acostumbrarnos a no tener medicina o comida. El petróleo bajó de precio y estamos como en cualquier país donde hay crisis. Cuando tuvimos la bonanza petrolera se construyeron un millón de viviendas subsidiadas como parte de la solución a un gran problema. Esto gracias a la recuperación de PDVSA. Con el precio bajo y el cerco financiero llegamos a millón y medio de viviendas. Pregunto, ¿por qué antes en la cuarta no se usaron sus recursos y ganancias para solucionar y construirla? Somos reconocidos a nivel mundial por este programa Misión Vivienda Venezuela. que evidencia la preocupación de un gobierno ante las necesidades de un pueblo. Me paro allí. Quiero aclarar algo. No es solamente la preocupación sino que incluso teniendo los niveles de precio del barril de petróleo como están hemos seguido construyendo y acaso, si acaso estoy casi seguro de que llegaremos a un millón ochocientas un millón novecientas mil viviendas. Ojalá sean los dos millones. El techo es alto pero las ganas son muchas. Pero hay más. Vehículos, pensiones, garantía de educación gratuita. me paro allí otra vez. ¿Tú te has preguntado Danielita cuántas universidades se han abierto? ¿Tú te has preguntado por qué ahora no hay lo que llaman aquellas, ¿cómo se llamaba aquello de la escuela de la escuela de cupo? Los comités de conflicto para el cupo en las universidades? Sí, los bachilleres buscando, tratando de entrar. Hoy, el venezolano que sale, venezolano y venezolana que salen de bachiller tienen toda la garantía de estudiar una carrera universitaria. Danielita, eso no pasaba en la cuarta. Fuimos reconocidos, escucha bien Danielita, ¿ves? por la FAO como el primer país del mundo que lucha por erradicar la pobreza y sus planes de alimentación. Puentes, vías, soluciones médicas sin discriminación. Doy fe de ello y le agradezco, siempre le agradezco, no solamente a Barrio Adentro, no solamente a Misión Milagro, no solamente a todas las misiones que tienen que ver con salud, sino, y lo digo desde acá con todo el orgullo del mundo, a la gente que trabaja en despacho de la presidencia. A estos camaradas que están allí solucionándole el problema a la gente que tiene enfermedades. Incluso pagando en clínicas privadas a personas que jamás se imaginaron que podían pagárselo. Eso no sucedía en la cuarta. De hecho, Danielita, ahorita tú entras a la, para entrar a la Asamblea Nacional tienes que ponerte palto y corbata. Eso se lo exige la nueva directiva. Los patas en el suelo no pueden entrar. Dice, somos el segundo país de América toda en cubrir los gastos para el cáncer, sida, leucemia, epilepsia y otros. Averígualo. Pregunta. Pregunta si eso no es cierto. Dices que te identificas con la bancada opositora. Te recuerdo que ellos han producido muertes cada vez que se cansan de esperar los tiempos constitucionales para el cambio de gobierno. Pero a estos, a ellos, no los vinculas con la delincuencia que, por ejemplo, mató a Robert Serra o a los guardias nacionales durante las Guarimbas. Es cierto que el problema de la delincuencia nos preocupa a todos por igual. A muchos nos ha tocado cerca. Pero cuando se crean las OLP, estos que tú apoyas son los que, con los que tú te identificas, nos acusan de violar los derechos humanos. Es cierto que muchos jóvenes se están yendo del país. Muchos de ellos ya tienen casa en el exterior, como los hijos de Diana de Agostino. Otros con propuestas de trabajo, algunos con algo de dinero y otros a probar suerte. Pero, Daniela, aún hay 30 millones de habitantes en el país que padecen de la crisis económica y de la guerra económica. Para nosotros, los que nos quedamos, que no podemos viajar, estamos soportando esta situación y apostamos a que siga un gobierno que deja que el que tiene resuelve y el que no goza de esos privilegios que da el dinero tenga atención del Estado. Solamente pedimos solidaridad, igualdad, equidad, humanidad. no queremos que se apruebe una ley que permita el embargo de la casa principal para que los bancos hagan agosto con el trabajo de la revolución. Tampoco podemos permitir que liberen el dólar, eso no le gustaría a Bolívar. Como siempre fueron ellos con los que te identifica, los que sacaban todos los dólares del país. o por qué Lorenzo Mendoza está en la revista Forbes y no produce con sus dólares sino con los que les da el Estado. No sueño con pagar impuestos por el aire que respiro, eso sucede en otros lados, o por el agua de lluvia, eso aprenderán los venezolanos que se van al exterior y dices que deben regresar. Te comento que muchos de ellos en menos de tres meses regresan y se dan cuenta que no todos pueden vivir en otro sistema, que Venezuela aún en crisis es un país de oportunidades. Muchos amigos se han ido, viven por ejemplo en Estados Unidos y cuando toca hacerse un simple tratamiento de conducto prefieren pagar un pasaje de ida y vuelta y no hacerlo allá. cuando hablas con respeto y dices que Chávez con retórica llegó a cada hogar, ofendes. Cuando dices que él viene del pueblo y pensamos entre comillas que resolvería nuestros problemas, ofendes. ¿Acaso no hay más inteligente que esos con los que te identificas? Este pueblo no extraña a la Cuarta República, Danielita, extraña a la Quinta República con el petróleo a más de 100. ¿Te fijas por qué? Porque es muy fácil agarrar y sentarse y echarle toda la culpa al gobierno. No. Hay que sentarse y valorar lo que hemos logrado en 18 años. Valorar un poquito. Indígnate. Cuando canales desde el exterior hacen que odien al venezolano migrante porque ahora para el exterior todos somos delincuentes. O cuando esos mismos canales juegan a perder la democracia, la dignidad no es para parecerla. De la crisis solo las oposiciones sacan provecho político. Indígnate cuando veas a transnacionales bajando la producción en tu país sin razón alguna o desviando la producción hacia una nueva modalidad llamada bachaqueo. Y encima exigiéndole al Estado los dólares que utilizan para pagarle a los que insisten en retornarnos a los tiempos que llevaron a tu papá cantar en contra del neoliberalismo. Indígnate cuando veas que en la Cuarta República que defiendes tus compañeros artistas fueron olvidados cuando llegaron a viejos y no tenían un céntimo. Es gracias a esta revolución que lograron ser dignificados con una casa o una pensión. ¿Sabes qué me preocupa? Que en verdad estés creyendo en lo que dices. Lamento tanto que utilicen tu penosa credibilidad. Saludos solidarios muy humanos y con ganas de verte sonreír un abrazo Tania. Esta carta es preciosa porque uno se preocupa. La oposición ha sido experta en utilizar sobre todo a figuras de renombre que en un momento dado han sido famosas para el público. Las novelas. ¿Cuántas artistas de novelas no utilizaron para ir en contra de Chávez o en contra de Nicolás Maduro? Te voy a decir algo fíjate te voy a dar un ejemplo de lo que es humanidad nuestra y es un ejemplo duro duro espérense un momentico porque esto si lo quiero lo quiero verificar ojalá ya vas a ver un momento espérense un momentico es que tengo una espinita atravesada desde hace como una hora y pico y la tengo que sacar la tengo que sacar espérense un momento ah mira y Daniel Alvarado trabajó en la en la película Zamora no sabía me están dando los datos es para que tú veas en Boves trabajaste también Daniela y está bien está bueno yo a eso si no no lo ataco jamás lo he atacado yo no puedo atacar eso ¿no? ya voy hay un artista ay santo ando buscando que no quiero que se me pierda la que está haciendo una novela de TV ahorita ya vamos a ver el nombre de ella Lula Bertucci tú colocas en el buscador Danielita de Twitter Lula Bertucci ella estuvo hace poco el presidente estuvo hace poco este en la Villa del Cine haciendo un programa un especial y y la entrevistó él mismo el mismo presidente ustedes lo recuerdan ahorita creo que tiene una novela dice aquí vamos a ver actriz por pura pasión esto es mira este es el Twitter de ella bueno creo que es el Twitter de ella creo Lula Bertucci actriz por pura pasión condeno la mentira actualmente en la viuda millonaria por TV todos los días 8 pm y siempre con Dios y ojo con todo respeto a Lula ella está trabajando en TV pero aquí hay un Twitter si si este no es el Twitter de ella ella puede salir desmintiéndolo todo aquel que obra mal al final irá mal puede que en un principio las cosas que le salgan como las haya planeado pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar cuando tú haces así ponen aquí dedicado a los gobernantes de este gobierno que ha sido lo peor que le ha ocurrido a Venezuela desde que nació coloca una foto de la gente de zurda conducta rechazamos contundentemente la presencia de la zurda de Chávez en su revolución fracasada es un insulto a Venezuela pichones de la sucia falsa pobre de espíritu revolución y hablan en nombre del pobre también ellos en aviones privados ella tiene una posición política se le respeta si ese es su twitter lo peor de todo es que cuando tú te tiras para atrás y buscas los demás twitter de Lula Vertucci toditos son en contra del gobierno Lula Vertucci uno Vertucci Lula Vertucci tal Lula Vertucci y hasta trabajando en TVS está haciendo una novela estuvo frente al presidente y estaba muy alegre muy contenta yo no me quejo de su condición política tampoco me quejo de que tú hayas leído Daniela en el congreso en la asamblea hayas leído primero que nada más que dos personas supuestamente son las que te ayudaron a ti y a tu papá no este gobierno no se maneja con una persona y nosotros ¿cuánto hemos hecho para tirarles la mano? vengan vamos a discutir aquí vamos a hablar aquí no sigan manteniendo un ataque permanente odioso y y pareciera que los los mensajes siempre son de odio y nosotros estirando las manos vivimos en eso estirando las manos vivimos diciéndole a ustedes vénganse vamos a debatir vamos a discutir ideas no a salir corriendo decir este gobierno ha fracasado maburro que yo no sé qué y atacando siempre siempre con el odio por delante lo acabo de ver no vale hablando de comunismo Daniela y cuando tú vas al aeropuerto Caracas y te metes en el aeropuerto Caracas te encuentras con que el primer hangar que está aquí chica es de Gustavo Cisnero el primerito pues privilegiado y ves en este país que se lo está comiendo el comunismo Daniela en este país que se está acabando que está que está caído ves como hacen cola te lo estoy diciendo porque lo vi yo yo personalmente lo vi con sus sombreritos de paja con sus con sus con sus chorcitos y sus traje de bañitos y ahí motado y yéndose para los roques un día viernes agarrando su colita en el avioncito full estaba el estacionamiento lleno de carros la mayoría blindados van como que si van de aquí como que si yo voy de aquí a los jonquitos ahorita allá un ratico a los roques me bronceo un ratico y me traes por favor esa diferencia por eso es que yo digo que la clase media a veces me disculpan no digo todos porque tenemos una clase media revolucionaria también pero a veces toma posiciones que son absurdas porque quien realmente motoriza las revoluciones son ustedes y hablar nada más que por por recibir este de un solo sector por recibir alabanza no es nada bueno Daniela no es nada bueno cuánto cuánto de conspiración ha habido desde que el comandante Chávez antes de que el comandante Chávez llegara a presidente de la república se multiplicó por 10 y todavía Nicolás es tan humilde que no lo dice yo lo digo se multiplicó desde el 2013 para acá se multiplicó por 10 el ataque y siguen subestimándonos tanto al camarada presidente Nicolás Maduro como a todo el pueblo venezolano nos siguen subestimando entonces salimos alegremente a satisfacer el morbo de un sector que dirá por allá mira ve aquí tienen Daniela Alvarado actriz que trabajó en Zamora que trabajó en Bobe pero que dice que no ha conseguido más trabajo que lo único que hace es teatro o no es verdad porque eso es lo que tú expusiste en el discurso que tú ahora estabas entregada al teatro porque no habías podido conseguir más trabajo y sin embargo en la villa del cine tú trabajaste en películas proyectos no importa privado lo que sea pero trabajaste hay que ser un poquito serios Daniela no te estoy atacando te lo digo con todo respeto con todo respeto nosotros hemos dignificado artistas que fueron olvidados por esa administración que tú defiendes por esa cuarta república que tú defiendes fueron dignificados y el presidente Nicolás Maduro ha mostrado un carácter humanitario tremendo porque le dicen fulanito de tal miren yo creo que si viene créamelo que si viene Ricardo Montaner enfermo y pide por favor ser tratado para una enfermedad nosotros lo vamos a hacer a pesar de yo creo que viene hasta Orlando Urdaneta Jordano Jordano el que venga así haya hablado más del gobierno es un ser humano y es lo primero que hacemos hacerle tratamiento prestarle atención una casa trabajo una pensión ¿cuántos no murieron en la pobreza extrema chica? ¿te acuerdas de Kiko Mendive? murió en la pobreza extrema no le resultó más a Radio Rochella se enfermó y nadie le paró murió en la pobreza y ese era asalariado de quien tú defiendes en Radio Caracas Televisión del señor Marcel Granier lo peor que ha pasado por ese canal peor que Peter el botón y todavía y anda viendo a ver cómo hacen y le devuelven le devuelven la señal y resulta que esa señal Daniela es del pueblo venezolano por eso sacamos a CNN del aire aquí que vaya y joda a otro lado no aquí que vaya y joda a otro lado por eso a veces las revoluciones pacíficas eso lo decía Chávez en el primer video que puse el que no que no permitan una revolución pacífica le abre las puertas a una revolución armada créanlo